muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del nuevo módulo que va a salir dentro de poco en noviembre que es el interdicción de fere launcher también llamado como google para quien haya jugado online o quien sepa algo de online y principalmente es una burbuja que lo que hace es que te frena en seco si estás en modo guard en modo impulsar te frena en seco esto lo te lo voy a explicar de una forma muy muy sencilla a través del sistema de paint y tu cutre vamos a imaginar estos cuadrados que veis aquí con puertas de salto la puerta de salto a la puerta de salto a y la puerta de salto b lo voy a poner así porque no apetece seguir vamos a imaginar que de la a la vez queremos ir que tenemos que hacer claramente impulsar impulsamos y tú 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 llegamos a lo que sería la puerta y si no importamos desde la vea la tuto llegamos a la puerta a vale pero qué pasa si hay una google que no es como lo llevamos nosotros en el juego de pc es una burbuja que la vamos a pintar para ella mismo hay una burbuja aquí una amarilla no porque no se va a ver mucho hay una burbuja aquí vamos a imaginarnos y entonces nosotros queremos ir en la puerta a la puerta a la puerta a la puerta b todo va a llamar a la puerta a un poco un poco vamos a frenar en seco en la burbuja y vamos a que dentro de la burbuja no vamos a llegar directamente a lo que sería la puerta b porque lo que hace la burbuja que tenemos en el centro es que desactiva entre comillas lo que sería el modo guard que es el modo de impulsarse nosotros caeríamos dentro nosotros queríamos dentro y para poder utilizar otra vez lo que sería el web nosotros tendríamos que salir un salimos y otra vez hacemos lo del guardia es principalmente lo que te hace es desactivarte el modo impulso en modo impulsarse esto sólo funciona en seguridad nula y si meten el sistema de agujeros de gusano de agujeros de gusano a ley está principalmente hecho para el tema del pvp porque vamos a imaginar que hay una flota en una flota aquí en el punto a y querer ir al punto b pero hay otra flota esperando los que es para aquí y ha puesto la google a burbuja entonces lo del grupo a vienen para acá tú 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 y caen aquí entonces grupo b están aquí dentro esperando y cuando cae la gente lo que hacen es ponerle lo que sería para reducirle la velocidad de la nave y ponerle para que no se puedan saltar ya es el guardir ruptos que es el miedo de impulso esto es principalmente cómo funciona hay muchísima estrategia que no vamos a hablar en este vídeo porque ya lo hablaremos cuando salga el juego cuando salga en el juego perdón y también hay naves específicas que esto esta burbuja no les afecta para nada que son los interceptores y no recuerdo mal pero esto lo vamos a ver perdón le da micrófono esto lo vamos a ver cuando salga lo que sería el actualización y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo y el ejemplo lo vamos a ver en line pero antes de empezar tengo que decir que puede ser que no sea exactamente igual la más seguro que no sea exactamente igual que no funcione exactamente igual pero el tema de que la de cómo funciona la burbuja bien antigamente y abrir lo que sería el leve online vale ya me ha dejado bastante para que podamos ver lo demás y lo que estáis viendo a continuación es lo que tenemos aquí es que sería la burbuja aunque en el juego de móvil va a ser otra cosa lo más seguro etcétera ya es muchas variantes etcétera desde que nos vamos a hablar vale y veis que está ahí perdón vemos que estamos en guita arriba la izquierda de todo pone quita y vemos que si intentamos lanzarlo me dice que no se puede por la política de la empresa de la empresa del imperio es principalmente porque no se puede utilizar en alta seguridad ni baja seguridad por lo tanto lo que vamos a ir es a dulce aprovechando un poco sobre el tema de los filamentos para hacer el teletransporte y espero que no caiga en la mitad de la mitad de la mitad de una pelea es la aleatoria y demás esto ya lo sabéis la gente de iva online vale y vamos a ver cómo funciona la prueba le damos a activar prácticamente me va a llevar a algún sitio aleatorio que además de donde es vale estamos ya lo que sería seguridad nula he tirado la burbuja para que no la burbuja y no lo habéis visto porque no quiero hacer es un jaleo porque es un poco complicado y no va a ser disparado para el tema del juego de móvil y si nosotros nos metemos en la burbuja vamos para allá nosotros hacemos así vamos en el ahora mismo cuando nosotros caigamos dentro de la burbuja nosotros no vamos a poder lo que sería impulsar no vamos a tener que salir fuera no salimos fuera nosotros no podemos lo que sería impulsar te como veis está diciendo que estoy en una zona de lo bien sea estoy en una zona corrompida por así decirla en el guard y no me deja lo que sería y darme y yo salgo para afuera y le doy agua arpear a saltar y no va a dejar estabilizar y si nos va a dejar lo que sería impulsar no y así es como funcionaría el tema de la burbuja únicamente lo que tenéis que hacer es la gente de que la gente que iba a ser nuls en seguridad nula y demás es que hay enemigos no salte directamente a las puertas de salto y saltando un planeta para saltar de un planeta por ejemplo y luego salde a otro planeta y luego salte de la puerta aquí no comer o lo que sería la burbuja y si sois los que tira la burbuja intentar cazar lo máximo posible pero le echáis en una puerta de salto que también se pueden echar en las puertas de salto veis aquí se ve ya que acercarme pero no quiero acercarme lo que hacéis es que cuando alguien entre por la puerta no pueda saltar tiene dos opciones o salirse de la burbuja o lo que está a meter por donde ha entrado y por lo tanto lo podéis matar de una forma mucho más sencilla lo que voy a hacer es saltar a un planeta cuando para que no me molesten y eso es prácticamente sería el vídeo es únicamente enseñaros cómo funciona para próximas actualizaciones o lo repito del punto al punto de si por en medio hay una burbuja vais a caer directamente la burbuja hay algunas naves que no les afecta esto que son los interceptores y no recuerdo mal de todas formas cuando haga el vídeo bueno cuando salga la actualización aéreo de un vídeo explicando de una forma más detallada cómo funciona y con esto me despido hasta la próxima